el canasto del sastre por josé milla es una serie de relatos y pensamientos del mismo autor donde se comparten muchos de las costumbres o cultura que se tenía en guatemala al final del siglo 19 el canasto del sastre data de dos partes publicadas hasta el momento no entiendo si el mismo año o en diferentes años donde no se sigue una historia que continúe o un desarrollo de algún personaje en particular esta historia está construida al más estilo periodístico ya que vas a encontrar simplemente un título y por debajo el desarrollo del significado pensamientos u opiniones que podría tener el autor hacia el título o hacia simplemente lo que quiera contar lo que sí advertir es de que está construido al más estilo josé milla ya que puede ser resultar bastante creativo y muy divertidos puedes apostar que josé milla hará hasta lo imposible por mantenerte entretenido pues siendo no muy interesante tal vez el título que vayas a tener pero vamos a dejar que sea el mismo autor que nos diga o nos hable un poco sobre su obra estas serían palabras que en la introducción de su libro como un sastre va amontonando día por día los redrojos en su canasta así arrojaré yo en esta colección los desperdicios de mis meditaciones y de mis lecturas creo que con estas palabras te podrías dar una idea bastante clara de estos relatos ya que te podrían resultar emocionantes y por supuesto una maravilla como por lo contrario te pueden matar de aburrimiento y no les podrías encontrar ningún tipo de sentido los títulos que podemos encontrar podemos decir que serían los egoístas los perezosos el hambre y mi favorito el esclavo de don dinero hola a todos cómo están cómo van espero muy bien muchísimas gracias por acompañarme en esta parte de el vídeo y lo primero que quiero comentar quiero empezar diciendo o sacarlo un poco del pecho es que por alguna razón es un poco difícil encontrar la primera y segunda parte de este libro ya que yo leí este libro que viendo que este era pues todo lo que había que leer pero haciendo un poco de la investigación de este libro me encontré de que existe parte 1 y parte 2 en digital encontré la parte 1 pero por alguna razón esta parte no estaba y pues en físico encontré esta versión que me enojaban pues un poco de que en ningún momento se menciona que haya otra parte entonces no sé exactamente por qué es tan difícil encontrar las dos partes juntas sin embargo si estás por comprar el libro pues te puedo recomendar esta portada que es bastante mítica y al parecer sólo al parecer este sí contiene las dos tomos o las dos partes del libro entonces por favor también pregunta si estás por adquirirlo ya que pues no tengo una idea porque esto está resultando un poco difícil pues para este momento y también puedes mencionar que el público que esté interesado en leer este libro si puede resultar un poco específico ya que pues como les he comentado anteriormente este sería una serie de memorias del autor a partir de 1850 pues para finales del siglo 19 entonces si son memorias digámoslo un poquito interesante eso me gustaron un poco porque contiene ciertos diálogos o ciertas pláticas de la guatemala de ese entonces que bastante se podría pues poder decir reutilizar esos diálogos al día de hoy y pues no pasaría mucho realmente teniendo en cuenta de que pues muchas de las costumbres se guardan mucha de la forma de hablar desde entonces también se guarda y que pues al parecer no hay mucho cambio en la guatemala de hoy a la de guatemala de pues más o menos 170 años atrás o por si por otra parte buscas también completar o leer todos los libros de josé mi vida ahora pues por supuesto tienes que pasar por el canasto del sastre y pues también pues te puedo decir que tiene toda la esencia del autor es una esencia bastante característica un poco divertida por ahí con el lector entre el escritor y pues tiene de cierta forma cierta buena onda sin embargo pues en su calificación yo si le doy pues 5 de 10 considerando por supuesto de que no es un libro para todo público no es precisamente el mejor libro del autor y también el mismo autor en cierto momento como que lo dice lo explica haciendo comentarios como que espero que esto te está pareciendo bien espero que esté la altura es una vibra un poco ingeniosa josé milla que por supuesto ha transcurrido pues ya al menos un siglo así que por supuesto teniendo obras como los nazarenos y historia de un pepe pues este libro se puede quedar un poco atrás entonces por eso de la calificación pero por supuesto si estás por leerlo yo no soy nadie pues para decirte que no lo hagas y por supuesto me comentes en la parte de abajo qué tal te ha parecido a ti si le das una calificación pues un tanto diferente si te parece que realmente pues el tema de que todo público lo pueda disfrutar pues es algo que debería decirse también así que pues como les digo quiero un vídeo corto así que pues pararemos de hablar de este libro en este momento y recuerda por favor si te ha gustado pues este vídeo o parte del mismo puedes apoyarme con comentario un like o compartiéndolo así que nos vemos en la próxima bye y